...toneladas de desechos y botellas rotas tras la serenata. Por el 97 años de la provincia de San Román, finalmente este miércoles personal de limpieza de la municipalidad y algunos trabajadores desarrollaron la limpieza correspondiente de este campo deportivo. ...de cuestionamiento, ya se está haciendo todo el trabajo de poder dejar expedito como ha estado el estádio San Isidro. En ese sentido la promotoría en horas de la mañana ha estado, pero ha faltado gente para que podamos hacerlo de la forma más rápida posible. En ese sentido también hay personal de nuestra sugerencia de mantenimiento y limpieza que están haciendo el trabajo y también el personal de la unidad de gestión de residuos sólidos quienes también nos están apoyando para que podamos hacerlo de la forma más rápida posible. La actividad ha sido desarrollada por la entidad privada. Así es. ¿No es la persona que debía realizar la limpieza correspondiente? Sí, en la mañana han estado, pero ha venido una cantidad insuficiente de personas. Es por eso que la recomendación de nuestra municipalidad se ha hecho la coordinación para que nos puedan apoyar a nuestra persona de la municipalidad también. En tanto, el subgerente de Cultura y Deporte, Lino Larico, dijo que en los próximos días se iniciará con la remodelación total de este escenario deportivo con un presupuesto de más de 4 millones y medio de soles. De todas maneras, hay un presupuesto más de 4 millones y medio de soles el cual contempla el cambio total de este GRAS, que ya tiene más de 10 años de uso. Asimismo, las mejoras del cerco perimétrico y también hemos solicitado que esta cancha tenga reglamento FIFA para que se puedan jugar partidos oficiales. Actualmente no cumple, en un tema de anchura no cumple la reglamentación. En ese sentido, en ese expediente, me parece que hay esa subsanación. Bueno, pues vamos a tener en los próximos meses ya el inicio de esta obra, en donde también al fondo se va a hacer la instalación de dos canchas sintéticas techadas para futsal en este caso. Entonces va a haber todo un equipamiento. En ese sentido, vamos a tener el beneficio para toda la población, los jóvenes, niños que también hacen el deporte aquí, en el estadio de San Isidro. ¿Se va a reaperturar el estadio para uso? No, así es. ¿Se ven fragmentos de vidrio en el gramado? Ahorita nosotros, terminado justamente, ya el personal le hemos puesto el conocimiento, terminada esta limpieza se tiene que pasar todo el tema de la limpieza minuciosa de los vidrios. Entendamos que el deporte es un tema también de contacto entre jugadores y en el momento de caer se puede tener algún tema de lesión con algunos pequeños trozos de vidrio. Y todo eso se va a hacer en el transcurso de la limpieza respectiva.